El Espanto Mido Eres poca cosa Eres un mafoyo Usas maquillaje Soy el Príncipe Carlos Príncipe Carlos Príncipe Carlos Soy Billy Mackenzie Billy Mackenzie Billy Mackenzie Llevas el pelo corto Eres poca cosa Eres personal computer Comes pasas en Cointio Tomas fruta en Macedonia Usas maquillaje Eres un maquillaje Eres un maquillaje Soy el Príncipe Carlos Príncipe Carlos Soy Billy Mackenzie Billy Mackenzie Billy Mackenzie Billy Mackenzie Príncipe Carlos Billy Mackenzie Billy Mackenzie Billy Mackenzie Billy Mackenzie Hola, soy Billy Mackenzie S 19 ones Billy McKenzie Billy McKenzie Billy McKenzie Eres tanto amigo Eres poca cosa Eres un marcollo Soy el príncipe Carlos Príncipe Carlos Soy Billy McKenzie Billy McKenzie Billy McKenzie Príncipe Carlos Billy McKenzie Billy McKenzie Stacy Gracias por ver el video.